Hola chicos y chicas, bienvenidos, ya estamos aquí en Truck and Logistics Simulator, este pedazo de simulador que me dejó con muy buen sabor de boca en el capítulo anterior. Voy a continuar la serie, me parece una maravilla. A ver, es un juego que está desarrollándose, te lo avisan en Steam, que es como una especie de beta. A ver, no es una beta porque te la le lanzan como juego ya de 18€, pero que te quieren decir que puede tener fallos, que se está desarrollando. Bueno, en el capítulo de hoy me he comprado esta furgonetilla, esta furgoneta plana, ¿vale? Vamos a cambiar ya de mecánica para ver cómo se va desarrollando el juego, quiero ver más características que tiene en las cargas y como veis, bueno, es de noche, no se ve mucho, pero también está muy chula. Me ha valido un poquito más que la otra, con los viajes que he hecho yo libres me la he podido comprar y nada, la característica que tiene buena con este camión que hemos cogido ahora, con este camión plano, es que vamos a poder meter más pales en la mercancía, en la carga. Eso significa que nos van a dar más dinero. ¡Oibo! ¡Oibo! Ah, mirad, pues la física de los choques funciona perfectamente. ¿Habéis visto, no? Vaya talegazo. Ni le he visto, ni le he visto. Si es que no estoy acostumbrado, estoy perdido aquí en este mundo nuevo tan maravilloso que tiene unos gráficos espectaculares, como estáis viendo. Bueno, lo que os comentaba, que me he cogido este camión plano y lo que nos va a pasar con este camión plano, mira, como veis, no da más dinero porque vamos a poder meter más mercancía de la que metíamos en la fuegoneta pequeña. Es lógico. Así que, a más carga, más dinero. Ya nos han habilitado un poquito los viajes más largos. Vamos a hacer un viaje un poquito más largo para que nos den un poquito más de dinero y entonces a ver si en dos o tres viajes que haga yo también por libre ya me puedo comprar el Scania y vamos viendo más cargas que tiene este juego, que es espectacular. Bueno, pues volvemos a coger el Torito y como vemos, pues tenemos nuestro camión plano, vale, que podemos echar dos pales y luego vamos a enganchar el remolque, que vamos a enganchar otros dos pales. Entonces ya podemos llevar cuatro a comparación con el primer capítulo, que solo llevamos dos. Ya esto es un progreso, ¿ves? Con cada vehículo que nos vamos cogiendo nos van a dar más dinero y las cargas van a ser cada vez más pesadas y más eso. Nada, el Torito es una maravilla, chicos. Es una maravilla. Tiene una sensibilidad al volante excelente. O sea, excelente. Es que parece de verdad que estás llevando un Torito y esto tiene que mejorar muchísimo todavía. O sea, no me quiero imaginar cuando esté esto mejorado del todo. O sea, esto está muy bien. Yo ya le he cogido un poquito el truquillo, como veis ya. Voy a cargar este por el lado y el otro que cargo por delante, como se haría en la vida real. No vas a cargar los dos. Sí, bueno, puedes meter uno y empujarlo con el otro, pero mejor así, ¿no? Porque ya que tiene la base esta plana y tiene por los lados para poder metérselo, pues mejor hacerlo así, más realista. Me encanta el Toro, lo juro. Me encanta. Me encanta. Tenéis que cogerlo, chicos. Si lo compráis, lo vais a ver. Ponerlo con el volante, que es totalmente compatible. Y la sensibilidad es que es perfecta. Es que tiene una física de Toro excelente. Así que no me quiero imaginar luego cuando cojamos las otras máquinas, como tienen que ser. Porque el Torito es lo más básico que nos sale de un principio, ¿no? Y es lo más básico de una carga. Coger un palé y ponerlo y ya está. Así que imaginad luego cuando empezamos a coger excavadoras o cosas ya más potentes. Mirad, me encanta esta cámara. La animación es perfecta, la del muñeco, como da ahí para adelante y para atrás. Lo que os digo, ya me he puesto los comandos aquí perfectos. Ya lo hago súper fluido. Vale, pues ya hemos cargado esos dos. Ahora vamos a cargar esos dos en el remolque. Vale, vamos a enganchar a este primero. ¿Ha visto el control ya, eh? Bajamos, vamos a ponerle a otra cámara, que se ve bonito así como lo deja. Que me encanta así como lo deja. Venga, vamos para atrás. Y enganchamos el otro. Y nos vamos para el destino, chicos. Una maravilla, de verdad, creerme. Creerme. A mí me ha extrañado que no haya ningún gameplay por ahí en español. O sea, es que no lo entiendo. Vamos, yo no sé si seré yo el primero. Hombre, algún youtuber grande ya seguramente lo vea y a ver. Algún creador de alto contenido y tendrá más repercusión que lo mío, está claro. Pero bueno, pero yo os prometo que llevo esperando este juego desde que lo vi hace unos cuantos meses. Y he visto cómo ha ido progresando. Le pedí hasta el show si me podías dar una clave. Y todo, que me han contestado y todo. Y a ver, me dijo que no, que tenía muchas peticiones. Pero peticiones, como digo yo, peticiones nada más que de vuestro país, de Turquía. También algún italiano he visto por ahí. Aquí en España es que no, no nos han dejado nada. O sea, te enviaron el correo de que iba a estar en desarrollo. A mí me llegó. Y esta mañana ya me ha llegado, que ya estaba disponible en Steam por 18€. Que también me ha extrañado. Porque en un principio ponía 30€. Y claro, es que ahora cuando ya he estado jugando un poquito más he visto que era como una especie de beta. Sabes, que es como un acceso anticipado. A ver, luego sacan una actualización. No sé si ya tendremos que pagar más. O ya se quedará con el precio con el juego base. Será así, a lo mejor en 20€. Pero vamos, que una maravilla. Bueno chicos, ya tenemos la carga cargada. Como habéis visto, vamos a enganchar el remorque. Como habéis visto, ahora llevamos más carga. Y nos van a dar más dinero. Pero, como lógico. Así que nada, muy bien hecho el volante. Como veis, el interior, el GPS, muy parecido al de Eurotrack. Y nada chicos, bueno, ahora es un viaje largo. Así que vamos a meterle un poquito de caña. Así aprovechamos y vemos todo desde otra perspectiva. Os lo voy a ilustrar para que lo veáis desde otro lado. No aquí como tan monótono conduciendo. Porque va a ser un camino por lo menos de 10 minutos real. Así que nada, nos vemos en la entrega. Ya vamos comentando. Y vamos a ver viendo los paisajes estos nuevos. Y vamos disfrutando de esta maravilla de simulador. Así que nos vemos ahora chicos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Bueno chicos, pues ya estáis viendo que gráficamente es una maravilla. Me acabo de quedar flipado ya del todo. No había hecho un viaje tan largo. Y ha sido un viaje excelente. Vamos, digno de American Trash con esos paisajes. Y lo que os digo, que todavía está en desarrollo. Que esto tiene que mejorar muchísimo, muchísimo más. Así que no os perdáis este simulador de vista. Que este simulador, creerme, va a hacer mucho ruido. Creerme, en todos los países y en todo el mundo. Poquito a poco, poquito a poco veréis. Bueno, pues no hace... He visto, me he dado cuenta que... A ver, no es fácil la conducción con el volante teniendo este remolque. ¿Vale? Porque se va mucho, como en la vida real. A ver, tienes que saber cuadrarte muy bien. Igual que con el toro, igual que con todo. Así que uno de los retos que va a tener este juego va a ser ese. Va a ser a la hora de las entregas. Porque tenemos que entregarlo según nos viene. ¿Veis? Tengo que dejarlo ahí. Y creerme que ahora mismo ya que he hecho unos cuantos viajes. Que ya he avanzado un poquito en el juego. Cada vez se va poniendo más difícil la cosa. O sea, no... No es llegar y ya está el destino. Como en American Trash que te puede saltar la entrega. Vamos, yo lo prefiero dejar así. Yo no me quiero saltar nada. Pero no es llegar, pum, y ya está. O sea, hay que dejarlo en un sitio concreto. Y mira, cada vez me lo está poniendo más difícil. A ver, ¿por qué no me lo ha cogido ahí? Lo que os digo. A ver, le voy a dar un poquito para adelante. Hasta que te lo coja. Es que te tiene que coger... Vale, perfecto. ¿Veis? O sea, este ha sido facilito. Pero cada vez... El primer viaje fue muy fácil. Ahora cada vez te lo van poniendo más difícil. Bueno, chicos. Pues nada. Hasta hoy el capítulo de hoy. Ya este es el primer capítulo oficial de la serie. El otro era como el gameplay para información. Aquí ya empieza la era de Zortal Logistics. Y no voy a parar, chicos, de hacer la serie. Porque yo sé que este juego... Es que tengo una intuición que este juego va a llegar a lo más alto, creerme. Es una beta, entre comillas. Lo van a desarrollar lo más posible. Y este juego va a ser la bomba. Así que nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Os seguiré enseñando cosas. Seguiré yo investigando por mi cuenta para presentaros los mejores momentos. No solo hay que sea tan monótono capítulo a capítulo. Y nada, chicos. Gracias por todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.